Como el problema no se ha identificado exactamente en qué trayecto de la tubería dentro del hospital está, que por eso solicitamos ya apoyo al SANA y el ingeniero Luis Evelin, muy anuente, desde ayer nos está apoyando. Ya hoy están varios fontaneros ubicando toda la trayectoria, porque si se necesita cambiar alguna tubería, la vamos a hacer en el transcurso de la tarde. Esperemos nosotros que ya para horas de la noche o mañana temprano ya esté restablecido el fluido del agua. ¿Cuántos días está reprogramando? Bueno, recuerde que nosotros tenemos ocho quirófanos en adultos, de las cuales tenemos unas tres cirugías en cada quirófano, y estas se han reprogramado para el día de mañana. ¿Se suspendieron cuántas, doctor? Aproximadamente 24 cirugías en el bloque médico quirúrgico y aproximadamente unas 12 en el materno infantil. ¿Se descarta entonces crisis en este desestabilito de agua? Bueno, es que el problema ya no es de abastecimiento, porque ya tenemos los tanques llenos, está llegando. Ahora es el fluido intrahospitalario de la tubería para ver cuál es el problema. ¿Y las aguas negras, doctor? Ayer hubo problemas también con las aguas negras. Bueno, tuvimos el acompañamiento también del SANA-A, que trajeron sus máquinas para poder hacer, para poder bombear la tubería de aguas negras, y ya eso pues ya se resolvió. ¿Está en riesgo la sanidad, de alguna manera, la sanidad de los pacientes, doctora, en los pisos superiores? Nosotros con estas medidas que se tomaron de manera extrema el día de hoy, creemos que eso se puede evitar, porque el problema de los sanitarios, que era el problema de contaminación, pues todo el personal de limpieza, que son 150 personas, se han dividido en los dos bloques para poder tener los pisos limpios y poderlos abastecer a través de esos tanques plásticos a los pacientes con agua para sus necesidades fisiológicas. ¿Y las aguas negras?